me voy a su hogar ay mira cariño, ay dios mio que es eso, que es eso cálmate, que ya yo estoy aquí, que paso, que paso mi amorcito me extrañaste, me extrañaste, si ya yo lo se, ya yo lo se, ya yo lo se preciosa, hola preciosa, hola guapo hola, 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 que es la que hay corillo, bienvenido a mi canal, a mi canal mi nombre es Jaili y para el video de hoy te estaré haciendo tu maquillaje a lo que tu duermes te veo, si a los ojitos, si a los ojitos, así que cualquier clase de dispositivos, creo que se dice localizalos al ladito tuyo, si a los ojitos, ok, pueda que te vea como payasa o payaso por la mañana pero, 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 sabes que, no tendrás ojeras, estarás bien descansadita ok, 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 si, si, mi corazoncito también es el cotón, si, ok, 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 ya para con las excusas para con las excusas, y si a los ojitos, te voy a hacer maquilla y ya punto final final, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ay, tu eres nuevo o nueva, pues no olvides suscribirte si no lo he hecho todavía y con eso vamos a comenzar, te gustaría por lo menos, sacarte las hegas, es que las tienes bien peluas, están así, fla, bien peluas ok, esta vez se sacó las ejitas, dijiste que no, ay, ta, 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 otra vez con las excusas, no, a ver tu sabes que me encanta comerme los pelitos de tus ejas, tu sabes como yo soy un poquito rara, un poquito rara, un poquito rara esos pelitos, me dan mucha hambre, ahí yo voy, que rico, y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, pero tu, 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 no te muevas dame cual, el alcohol, para que no te den ninguna infección, ninguna infección, dame un segundo ok, ya regresé, tienes que correr para el baño, para cuerte un poquito de papel de culo, ok, ok, así que ok, 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 y sonido también, de la botella, hasta de alcohol, como te sientes hoy, porque me respondí y te tienes que estar durmiendo ok, 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 estoy tratando de que el sonido no sea muy fuerte, después te levanta, después te levanta No estoy respirando fuerte, ¿verdad que no? Espero que no ¿También quieres una otra etapa? Sí Quiero que te diga a ti que ya sea a los ojos Pero me sigues respondiendo Todo estará bien, todo estará bien Todo estará bien Ok, ok, ok Vamos a hacer rapidito, vamos a hacer rapidito, ok Así que voy a wipe 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 Está muy lento, está muy lento Wipe 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 K K K So signal Okay amorcito, amorcito 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 de Melo-Coton Amorcito de Melo-Coton aquí tengo el corrector, creo que se llama eso, el corrector, el corrector, el concealer, 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 concealer el concealer, ok para darle un toquecito en la ojera que tiene, no me vengas a discutir, ni nada que no le miente a nadie, yo tampoco, mira, no me mire, acuéstate ya ok, aquí tengo el corrector, el corrector me encantan los oídos que esto hace y el toquecito así muy bien ahora lo que voy a hacer es que voy a usar mi tejito mi tejito estoy usando como te dije mi tejito tocándote la carita a ver si te ayudo tratando de que el corrector corrector, corrector corrector, corrector corrector se pueda sentar sentar bien en la piel en la piel muy bien muy bien ok, preciosa el próximo será este polvo este polvo que tengo aquí no se como se llamaría un polvo mineral se llama finishing powder un polvito un polvito, ¿verdad? y esto lo que hace es que te hace ver la piel que se vea más más suavecita ¿verdad? más suavecita me encanta esta marca este, este que está aquí este que está aquí es mi favorito estoy tratando de hacerlo un poquito lento pero quien sabe como este video termine porque ustedes saben que yo soy bien imperativa aquí tengo mi bronchita aquí tengo mi bronchita vamos a esperar que los sonidos no sean demasiado agresivos si son muy agresivos yo voy a corregir el audio así que no se preocupen ok, vamos a poner este polvito en la carita tuya preciosa ok, así que preciosa preciosa ok muy bien, muy bien ahora lo que voy a hacer es ponerte la sombra, la sombra, la sombra la sombra, la sombra tiene una textura textura, textura, textura y te voy a poner ahí y te voy a poner ahí un poquito de sombra y te voy a poner ahí un poquito de sombra ok con eso con eso tuki 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 bueno un poquito de esto un poquito de rosita de rosa de rosa muy bien muy bien el otro ojito el otro ojito ok, otra vez ahora un poquito así debajo de los ojitos ok, otra vez otro ojito muy bien preciosa creo que ahora será el mejor momento de ponerte el setting spray no se como dice eso en español así que si tu sabes coméntalo porfa gracias, gracias hámelo que estas durmiendo no comentes nada sigue durmiendo ok ok mira los ojitos están listas, están listas ok ok bueno una vez más una vez más una vez más muy bien eso te va a ayudar que todo se quede ahí este que no se mueva que se quede ahí para que dure más tiempo creo que ahora será el mejor momento de ponerte el lineador el lineador el lineador ok no estamos ok 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 preciosa el otro diablo diablo te tengo los ojos embarrados está embarrados 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 sorry perdóname perdóname pero sigue durmiendo sigue durmiendo ok ok aquí tengo el lápiz el lápiz el lápiz el lápiz de ejas de ejas de ejas ok ok te voy a pintar la eja porque se nota que tiene unas cuantas calpitas unas cuantas calpitas si se nota las dos no te preocupes que yo soy una artista profesional 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 bien profesional jajajajajaja perdate déjame parar de jugar tanto que se me van a caer las mariposas Preciosa Preciosa Ahora, voy a peinártela, ¿ok? Hay que peinártela Ok Brush, 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 brush Preciosa Para papas Bueno Bueno Creo que Creo que ahora es tiempo de De ponerte la mascara La mascara Tampoco sé si se dice así Pero la mascara 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 Este Mascara Ok Preciosa Tampoco Tampoco Mi mariposa Mi mariposa Se va a caer Mi mariposa Ok 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 Ok, dale Más lento Más lento Ok Wipe 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 Y finalmente 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 Tenemos El pintalabio Exacto El pintalabio Ok Así que A pintar un labito El labio tuyo Pero primero Primero yo Así Un toquecito Un toquecito Un toquecito Un toquecito Un toquecito Un toquecito Si tengo aquí como Un hoyito Porque yo antes tenía Una pantalla Que Anyway Ok Ahora Esta abuela Tiene un poquito de pintalabio Esto también No te preocupes No te preocupes No te preocupes Agacho Agacho Ok Ok Calita Dame un 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 Embarre Por el ojito Por el otro Ojito O Pajo de la narito Tu ojita preciosa Los cachetitos el otro cachetito tu guija bajo del cuello tu frente tu ojito dale tu ojito tu nariz tu diente preciosa bueno como te levantes mañana pueda que te nuez conmigo pero espero que descanse bien con este videito o que ya estés durmiendo no estoy segura muchísimas gracias por estar aquí conmigo por ver este videito sígate hasta el final muchísimas gracias te lo agradezco no olvides darle al video un me gusta un like y comenta literalmente lo que sea hasta mi color favorito que es violeta un corazoncito violeta si puedes porfa porfa comparte el videito con quien sea y suscríbete si no lo has hecho todavía a ver wow wow estás durmiendo creo que sí muchísimas gracias por ahí te comentas es tan precioso y con eso y con eso terminamos buenas noches Chorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorichorich